Bien, y bien, y bien, mis pequeños brujos, bienvenidos una vez más a MagiBlog.tecam. Lo que vamos a hacer en el día de hoy es jugar un poquitito de Shandalar, pero el modo Gauntlet. El modo Gauntlet en el cual tú seleccionas un mazo en concreto, de acuerdo, de los que tienen reconstruidos, que ven bastantes mazos reconstruidos, bastante chulos, mazos antiguos, de tipo 1, y otras cositas de esas antiguas, y te enfrentas al número de enemigos aleatorios que tú decidas. 10 es un buen número, yo creo. Lo vamos a poner al mejor de 1, se puede poner al mejor de 3, pero prefiero jugar al mejor de 1, que me parece que es más sencillito. Así que lo que vamos a hacer es elegir algún mazo que tenga puesto tipo 1, de acuerdo. El otro día, por ejemplo, jugamos un mazo monoblack tipo 1, que yo creo que fue este, el Abysmal Onslaught, y estuvo bien bonito, con sus Dark Ritual, sus Espectros Hipnóticos, su Youth and Gym, este estuvo muy bonito. Entonces quizás vamos a elegir uno de los que ponga tipo 1, porque quiero jugar el clásico histórico mazo de tipo 1. Vale, entonces podemos jugar Black Green, ¿vale? Como se llama Royal Pain, me imagino que lleva Asesino Real, que puede estar divertido, pero sí que otra vez juega un mazo con negro, igual que el del otro día. Así que voy a tirarme a Armies of Light, que dice que es un mazo blanco de tipo 1 clásico. Vamos a jugar este mazo blanco de tipo 1 clásico, Armies of Light, Ejercitos de la Luz, me imagino que será la típica Wide Winnie clásica de tipo 1 antigua. Y vamos a ver qué tal está el mazo, porque ahora... Hey Lance, gracias por ese follow, bienvenido. Suena muy alto el volumen del juego, ¿verdad? Ven, a ver, elegimos comenzar nosotros, a ver qué mano nos dan inicialmente. Pues una sola llanura, ¿vale? Tenemos aquí una sola llanura, pero tenemos un Lantax, con el cual podemos buscar tierras adicionales. ¿Y qué tenemos aquí? Caballeros del Arco Iris, Lobos de la Tundra, Thunder Spirit... Bueno, no es un mazo tampoco muy bueno. Black Vise, por cierto, el Black Vise es aquel en el cual, si el rival tiene más de 4 cartas, le hace daño por cada carta que tiene por encima. Lo que pasa es que empezando nosotros, y no teniendo tierra... Vamos a coñárnosla igualmente, porque tenemos ese Lantax, y voy a salir con el Lantax. Bueno, espérate, solamente con el Black Vise le hacemos muchísimo daño al rival, ¿verdad? ¿Qué carta más injusta? Voy a caerme con él, vamos a jugar con el Black Vise. Venga, va, si nos robamos tierra... Ahí está, 3 daños para empezar. Y nos tira un relámpago a la cara... Madre mía, y es un altísimo esto. Es un altísimo. Voy a bajar un poquito el volumen del juego. Vale, venga, va. Una balanza, Lantax, Lobos de la Tundra. Vale, yo creo que voy a hacer ya el Lantax, porque si nos robamos tierra el siguiente turno, nos las va a dar la tierra que juega el rival ahora. Y juega tierra, efectivamente, se queda con 6 cartas en mano, con lo cual recibe daños. Oye, ¿por qué no has saltado el Lantax? Tendría que haber saltado al comienzo de tu mantenimiento. Si un oponente tiene más tierras que tú, puedes buscar en tu biblioteca. Tengo que pararlo yo en el mantenimiento o algo así. Son cosas que a veces... Vale, paramos... Paramos la prioridad en el mantenimiento, porque creo que ha sido eso, que se ha pasado la prioridad del juego. Vale, vamos con los caballeros del arco iris. No es que sean una maravilla, pero son mejores que los lobos de la tundra. Vale, recibe otros 2 daños más. Bazar de gemas y muro de polvo. ¿Vale? Efectivamente, como podéis ver, si tú no paras la prioridad de aposta en el mantenimiento, el juego se lo salta. 1, 2, 3. Dame 3 llanuras, por favor. Muchas gracias. Llanura de turno. Esto cuesta... Madre mía. Doble blanco. Simplemente el mero hecho de activar su habilidad. Pues con el muro de este. Siempre hay que bloquear una criatura. Efectural no puede atacar durante su siguiente paso de ataque. Ojo, nos duele esta carta, ¿eh? Vamos a jugar... Venga, va. El Thunder Spirit para aprovechar todo el mana que tenemos disponible. Los 3 de mana, o sea, por 3 es un 2-2. Vuela, daña primero. Lluvia de piedras. Buena combinación. Buen rival nos ha tocado para empezar... Para empezar el día. Un mazo petatierras. Teniendo nosotros una... Un Lantax en mesa que nos da tierras. ¡Ojo! Armageddon. Puede ser divertido. Vale. Simplemente... Voy a atacar con el Thunder Spirit, lógicamente. ¿Vale? Vida de vidas que le ganan al rival. Y vamos a jugar... Podríamos jugar la balanza. ¿Vale? Y nos quedamos... Claro, el problema... ¡Ay! Tenemos 9 cartas en mano. Nos quedaríamos con 4. Nos tendríamos que descartar hasta tener tantas como él. Esta balanza no es mala idea. Le quitamos una tierra. O sea, convertimos la balanza básicamente en un petatierras. Le damos 5 cartas de la mano que serían todo llanuras. Ese es el problema. Ese es el problema. No sé si hacer la balanza o no hacerla. Y perderíamos los Rainbow Knights, que tampoco están haciendo nada. No voy a hacer la balanza. Vamos a hacer el Caballero Blanco y seguimos atacando con más criaturas. Espero que más o menos se vea bien. Vale, sí, correcto. No estoy tapando demasiado, ¿no? Hey, Herre Fox. Muy buenos días. ¿Qué tal? Bienvenido. Tenemos que descartar de una tierra de la mano que tenemos demasiadas. Oh, una cantera. Nos rompen otra llanura. Efecto del Lantax. Hay que clicar sobre el Lantax. En el primer turno no nos ha salido. Llanura, llanura, llanura. Me estoy vaciando el mazo de tierras, por supuesto, como podéis ver. Ya no tengo casi tierras. Lo malo es que no vamos a poder tirar nunca. Es el Armageddon, porque el rival nos está rompiendo las tierras que nos quedaban. Vale, vamos a atacar. Y ya está, ¿eh? Le quedan pocas vidas. Nos bloquea aquí. Vamos a ver si hay suerte con el doble blanco, dado que no tenemos nada en qué gastarlo. A ver si le da más 2 más 0. Y pega de 4. A ver. ¿Qué ha ganado? Ha ganado más 1 más 0. O sea que no es suficiente para matar al Wall of Dust, al muro de polvo. Vale, pues nada. Perdemos el bicho, se queda con 6 de vida. Y nada más, no podemos hacer nada más. Nos descartamos tierras que nos sobran. Ah, 2 tierras que nos sobran. 3 tierras. Fíjate, podríamos ver el juego de los lobos de la tundra. Costaba un mana blanco, no me he fijado. Vale, esto sí me duele. La fisura nos rompe una criatura o tierra y va a ser el Thunder Spirit. Nuestra voladora. Vale, Land Tax One More Time. Venga, sacamos otras 3 llanuras más del mazo, no pasa nada. Tierra de turno. O no. Podemos hacer... ¿Dónde está mi balanza? No la veo. Ah, vale, vale, es que te puedes mover así, vale, vale. Podemos hacer la balanza. Vamos a hacer la balanza. ¿Por qué? Porque nosotros no perdemos nada. Bueno, sí, cartas de la mano. Bueno, vamos a descartarnos el Armageddon, que yo creo que ya no lo vamos a llegar a usar. Bueno, puede ser que sí lo lleguemos a usar. Descartar, tomaré las llanuras que me sobran. Muchas llanuras nos sobran. Muchas. Vale, me he sumergado con 4 cartas. No, el de Isen Chan, que parece que no lo vamos a usar tampoco. Y me quedan 4 cartas en mano. Ah, es que él tiene 3. Él tiene 3 cartas en mano. Y me voy a quitar la llanura porque tenemos más. Podría haber jugado tierra, ¿vale? Pero no lo vamos a hacer. Y vamos a jugar... Sabana Lions. Al final no me ha salido demasiado rentable. Le hemos roto 2 tierras. Pero tampoco ha sido una locura. La verdad es que no estamos acertando demasiado, ¿no? Una llanura. Dos llanuras. Ojo, no me quedan más llanuras en el mazo. No quedan más llanuras. Queda Black Lotus, queda Mox. Claro, es que este mazo es un mazo de tipo 1 completo. Con sus Black Lotus, su Mox... Bueno, sus Moxes. No, solamente lleva un Black Lotus y un Mox nada más. Tampoco nada del otro mundo. Vale. Entonces. Llanura. Podemos hacer Armageddon. Pero este turno no nos... Bueno, sí. Podríamos hacer Armageddon y esperar a que él se acumulen... Se le acumulen cartas en mano, ¿no? Lo malo... No podemos hacer Armageddon realmente porque solamente tenemos 4 llanuras más en el mazo. Le atacamos con los dos, con lo cual le pasan 2 más de daño. Y jugamos otros 2 bichitos más. Le quedan 4 de vida. Y quizás el siguiente turno hacemos el Armageddon, ¿no? Vale, Black Lotus por parte del rival. No juega nada más. Le quedan 2 cartas en mano. Vale. Juego tierra de turno. Vamos a volver a atacar con todo. A ver a quién bloquea. Vale. Le queda 1 de vida. Pues nada. No hemos ganado de la forma más elegante del mundo, pero le queda 1 de vida. Dingus Egg. Siempre una tirada al cementerio, ese jugador recibe 2 puntos de daño. Vale. Entonces... Entonces sí que ganamos con el Armageddon. Spirit Link. Ojo, ¿eh? Spirit Link. Carta buena donde las haya. Spirit Link por ahí. Armageddon por acá. Hemos ganado gracias a su huevo de Dingus y nuestro Armageddon. Qué gracioso. Bueno, a ver. Bueno, en realidad tus palabras fueron... Si os gusta el lore, Viento Ligero es uno de los únicos lores que os puede gustar. Sí, es cierto. En cuestión de lore no es tan bueno. ¿Cómo? Y si ese lore era genial e incluso hice un juego de rol dedicado a Magic y esta colección de Magic en concreto. Sí, o sea, el lore de Viento Ligero nos cuenta una historia. O sea, no sé exactamente la historia, no sé los detalles. Pero Viento Ligero es la época del bloque de Viento Ligero. Bueno, Visiones... Bueno, Espejismo, Visiones y Viento Ligero nos contaba la historia de Gerard y el vuelo del Viento Ligero. Y es una historia de aventuras. Es tan buena esa historia de aventuras por lo que yo he oído y lo que han comentado otras personas. Tan buena como puede ser la historia de la guerra entre los hermanos Urza y Misra, ¿no? El lore de Magic a día a día es una basura porque está inspirado en planeswalkers y en aventuras de personajes fantásticos que caminan entre planos. Una historia infantil y poco madura. En cambio, las historias antiguas de Magic, la de la guerra entre los hermanos Misra y Urza, la historia del Viento Ligero y Gerard, que es una historia de aventuras, eran historias más humildes, más sencillas, pero más adultas y más maduras, ¿no? Y eran mucho mejores que lo que cuentan hoy en día, que son historias para niños tontos. Ey, José Dinamita, muy buenas, ¿qué tal? Magic no te da nada por ser el mejor creador de contenido de su juego en España y de los mejores de la hispana. Muchas gracias, José Dinamita. Pues no, Magic no me da nada. Me está tan fatal, la verdad, estoy muy enfadado con ellos. Sinceramente, o sea, es terrible. Venga, nos vamos a quedar que tenemos dos llanuras y salimos nosotros. Tengo la prioridad parada aquí para que se nos salte el Lantax. Vale, lobos de la tundra. Lo que pasa es que si salimos siempre con Lantax, no es tan bueno el Lantax, lógicamente. Vale, pues voy a jugar Tierra de Turno, voy a jugar el Lantax. Y el Spirit Link sobre los lobos de la tundra. Toma, Spirit Link, ahora mis lobos de la tundra ganan vidas. Toma, un dañito para ti y una vidita para mí. ¡Guau! Cuánto poder, ¿eh? La del Riva juega azul blanco. Este mazo que estamos jugando no es tan bueno como era el que jugábamos. Nos hemos quedado ya atascados en dos tierras, pero no importa. No importa porque tenemos el Lantax. Así que ahora cuando el rival juegue tierras, nosotros buscaremos tierras. ¿Vale? Hay que clicar sobre el Lantax, si no, no te da las tierras. Una, dos, tres. No hace falta buscar siempre tres tierras, que lo estoy haciendo todo el rato. Y no es obligatorio. Vale, vamos a jugar Tierra de Turno. Vamos a atacar primero antes de nada. Pegamos otra de tres con nuestra pedaza de White Winnie. Malísima, qué mala es esta White Winnie, qué decepción. Seguro que se podría haber montado una White Winnie mejor. Vale, juega Tierra de Turno el rival. Vale, sabemos que llevamos Balance. ¡Uh! Una cimitarra. Danzante. Vamos a activar otra vez el Lantax. Vamos a seguir pillando tierras. Al menos un par de ellas. ¿Cómo se va la Elza? Guerra. Bueno, ya tenemos el Armageddon. Voy a jugar Tierra. Vamos a hacer Sword Duplosers a esto. Espero que el rival nos lleve ira de Dios. Puede llevar ira de Dios perfectamente. Esperemos que no. Ataco. Vale, como el rival podría llevar ira de Dios, ¿vale? Porque es un mazo azul blanco de control, parece. No sé si meter más criaturas en mesa. Yo diría que no me voy a conformar con las que tenemos. Le vamos a dar turno. Y por cierto, estas espadas en Guadaña, estas Sword Duplosers, nos han venido genial. Porque la criatura del rival era un 1-5. Vuela vínculo vital. Vale, Ángel de Serra. No hay problema porque se va a comer otras espadas en Guadañas. Gana 4 vidas. Ahora sí gana 4, pero no pasa nada. Lantax. El rival tiene 5 tierras, ¿de acuerdo? Así que dame 1, 2, 3 tierrecitas. Gracias. Vamos a hacer un Armageddon preciosísimo. Todas las tierras fuera. Jugamos tierra de turno. Y ya está partida de nada. Estos mazos molan. La verdad es que la idea principal del mazo es hacer Armageddon con un par de bichos en mesa y ganar la partida. Tierra de turno. Lo que pasa es que lleva cartas muy malas este mazo. El Spirit Link no sirve para nada. Vale, no necesitamos ya activar el Lantax más veces. Tenemos 4 tierras más en mano. El rival sigue jugando tierras, ¿eh? Yo por eso prefiero seguir jugando criaturas, o sea, tierras. Y ganamos la partida. Vale, pues bien. Segunda viper seguida. Vamos a por la tercera. Vale, esta mano no tiene llanuras. Tiene 2 Lantax, como podemos ver ahí. Pero no tiene llanuras. Entonces vamos a hacer Mulligan. Ante lo que no tenemos ni una sola tierra. Y esta mano tiene llanura. Tiene Mox. Lantax. Vale, está bastante bien. Nos la quedamos. ¿Ah, salimos nosotros? Pensaba que no salíamos nosotros. Pues maná. Mox. No está mal, ¿eh? Maná, Mox. Lobos de la Tundra. Lantax. Así que en cuanto el rival juegue, tengo una tierra más que nosotros. Yo no voy a jugar ya más tierras. Esta tierra no la voy a jugar. Esta llanura me la quedo en mano. Bueno, a lo mejor si la jugamos para jugar el Thunderspeed. Esto era lo mejor que había en estos tiempos. Por 3, 1, 2, 2, vuela. ¿Tú me harás este Thunderspeed? Vale, relámpago a nuestros lobos de la Tundra. Como digo, voy a jugar la llanura. Al Thunderspeed para tener una buena criatura ya de segundo turno en mesa. Pero ya sí que no jugamos más tierras. La llanura esta me la quedo en mano. ¿El Thunderspeed de qué edición es? Es que no me suena nada este bicho. ¿Os suena a vosotros? A mí no me suena. Voy a buscarlo en... Spirit. A ver de dónde ha salido este bicho. Que no me suena nada. No me fastidies. Manavault, bola de fuego a mi Thunderspeed. ¿Vale? Pues nos ha dejado sin bichos. ¿Vale? Pues nada, White Knight, caballero blanco. Te toca. Es de Legends. No me acordaba. Ahí lo tenéis. El Thunderspeed era de Legends. Por 3, 1, 2, 2. Vuela, daña primero. Y claro, para aquellos tiempos la carta estaba por encima de la media. Y era suficientemente buena. Justificaba su calidad el jugarla. Bueno, eh... Muro de piedras. Un 0, 8. Va a bloquear bastante. Eh, no he activado el Lantax. No he activado el Lantax por lo que os decía. Que es que hay que clicar sobre el Lantax para activarlo. Bueno, tampoco es el fin del mundo. Mana Freer. Siempre que un jugador gira una tira para obtener maná, obtiene el doble del maná. ¿Vale? O sea que el rival tiene como maná infinito. Nos vendría bien una balanza ahora, eh. Buah, madre mía. Esto Mana Freer solamente funciona con tierras, ¿verdad? Sí, es solamente para tierras. Ah, activamos el Lantax. Que antes no lo activamos. Es que debería dispararse de forma automática. Y el juego dejar de hacerlo de forma automática. Pero no. No lo hace. Vale, vamos a atacar primero con los dos bichos. A ver a cuál bloquea. ¿Vale? Bloquea mal. Porque aquí lo que vamos a hacer es dopar a estos caballeros. Con doble mana blanco. A ver qué es lo que ganan. Le ha dado más uno, más cero. Pero los podemos volver a activar. Tendría que... Él tiene que bloquear siempre a los caballeros. Si hay el arco iris estos. ¡Eh! No me ha activado la habilidad. Me he quemado el maná. No me fastidies. Venudo, timo. Vale, he pagado... He girado la tierra. Y no he activado bien la habilidad. Porque he tenido que hacer el click yo manualmente, automáticamente. Buah, madre mía. El rival nos va a matar con una bola de fuego de 20 a la cara. Fijaos. Es que tiene 8 manás por las 4 montañas. La bóveda de mana que da... Bueno, el mana baúl que tiene otros 3 de mana. Y la piedra de feluar que tiene... Acaba de jugar un segundo mana flare. Y un terremoto infinito. ¿De cuánto ha hecho el terremoto? ¿Por qué no ha matado este...? Ah, porque tenían protección contra rojo. No. Ganan protección contra rojo. O sea, ganan protección contra un color aleatorio. ¡Anda! Vale, vale, vale. Eso yo no lo sabía. Venga, saquemos tierras del mazo. Vale, a ver si esta vez activo bien los Rainbow Knights. A los cuales seguramente vaya a bloquear. ¿No bloquea? ¿Por qué no bloquea? Ah, porque tienen protección contra rojo. ¡Uy, uy, uy! A ver si esta vez no fallamos. Claro. Ahí está. Mana blanco. Correcto. Y fuerza incrementada en 1, ¿vale? Tienen protección contra rojo. Se la vamos a liar. Se la vamos a liar. Vale, otros 2 más de fuerza. Vale, podemos activarlo otra vez. Ah, que dan 3 de mana. Claro, cada llanura. Da 3 de mana cada llanura. Pegamos de 9. Casi ganamos la partida con este ataque. Me ha pillado totalmente por sorpresa. Vale, y me queda una llanura que vamos a usar para jugar el Thunder Spirit. Es verdad, claro, no me acordaba de la habilidad del Rainbow Knight. Que al entrar en juego, obtiene protección contra un color. En particular, el rival se quema 2 vidas. Se queda con 1 y hemos ganado. Y vs Red, muy buenas que tal. Pues estamos jugando una White Winnie de tipo 1. Y MezzoDD, gracias por ese follow. Bienvenido. O sea, que la partida la tenemos ya ganada. Salvo que él no se agarra una bola de fuego de 16. Que parece que no va a ser el caso. Oh, gran victoria. Hemos tenido un poquito de suerte en esta partida. Y el rival... Uy, este mazo lo quiero jugar. Esa es una Big Red, ¿eh? Lo que está jugando el rival es una Big Red. La quiero probar, la quiero jugar. A ver qué tenemos. Tenemos 6 llanuras y un Thunder Spirit. Yo creo que esta mano no nos la podemos quedar. Yo creo que vamos a hacer Mulligan. Vale, una mano sin tierras es maravilloso. Pues Mulligan a 5. Vale. Nos la tenemos que quedar. Qué remedio, ¿no? Sale el rival. Al menos... El rival también juega a Blanco, parece. Yanura, León de la Sabana no está mal. Mana a León es una de las mejores salidas de la historia de este juego. El rival juega a su segunda Yanura y no juega nada más. Vale. Rainbow Knights. Atacamos con los Leónes de la Sabana, ¿vale? Perfecto, bueno. Mientras que el rival no juega muchos bloqueadores, pues bueno, estamos por delante. Vale, atacamos. Activamos la habilidad de los caballeros que obtienen más uno, más cero, ¿vale? Por cierto, protección contra verde. Que antes estuvimos jugando con ellos y no me los leí. Sencillamente no me acordé de que tenían esa habilidad, por tanto no los leí. Simplemente pensé que tenían las habilidades de aleatoria, más uno, más cero, más cero, más cero. Wrath of God. Ira de Dios. Ya sabía yo que nos íbamos a encontrar iras de Dios tarde o temprano. Y aquí están, ¿vale? O sea, ¿que es una mono blanca de control esto o qué? Los Leónes de la Sabana siempre han sido puro amor. Sí, una de las mejores criaturas del juego durante mucho tiempo. Ojo. Armageddon ahora no es mala jugada, ¿eh? Y nosotros jugamos Yanura y Lantax. Nos quedamos con un 2-2 daña primero en mesa. Y el rival no tiene nada. Armageddon. ¡Oh, que no tiene tierras el rival! No tiene tierras. Vamos a matar, madre mía, el Armageddon. Cómo gana partidas. No me acordaba de lo divertido que era el Armageddon. Yo no juego la tierra. No juego esta tierra. Me espero a que... O sea, no la necesito ahora mismo para nada. ¡Uy, Spirit Link! Vamos a jugarlo. No es nada bueno el Spirit Link. Pero antiguamente se jugaba, claro. ¡Oh, ese descartón tetrabo y no tiene tierras! ¡Venga, otro Lantax! Así podemos buscar hasta 6 tierras en un turno. Otra Soul Knight. Vale, esa carta es buenísima. O sea, como podéis ver, el rival puede ganar una vida siempre que una criatura vaya a un cemento desde el juego pagando 1. ¡Buenísima! Donde las haya, ¿eh? Vamos a jugar tierra para poder jugar el Caballero Blanco. Y asegúrenos la victoria en este ataque. Vale, bastante bien. Llevamos 3 victorias seguidas con esta mono blanca agresiva. Salimos. Y la mano tiene tierras, tiene llanuras, tiene Black Vice, Thunder Spirit, Lantax, Caballero Blanco. Me gusta esta mano, está bien, es suficiente. Y vamos a ello. Tierra, Black Vice. El Black Vice garantiza un montón de daño al principio de la partida. El rival se come 3 daños ya del primer turno. Esta carta es ridícula. Vale, Mana Vault. O sea, ha jugado tierra y Mana Vault. Por tanto, el siguiente turno puede tener hasta 5 de mana. ¡Ay! Juego un pebetero así de primeras. Onulet, el pebetero. Por eso jugamos tierra y White Knight. Mientras tengamos criaturas, prefiero jugar criaturas. Este bicho cuando muere, le hace ganar 2 vías al rival. Tampoco es que sea una locura, ¿no? Espadas en guadañas y nos pega. Es duros esas espadas en guadañas. Voy a seguir jugando tierras. Y vamos a jugar el Thunder Spirit. 2-2 vuela, daña primero. Oye, qué bueno es. Claro, con este nivel de cartas es bueno. Ya el rival ya se ha vaciado a la mano, como podéis ver. Así que el Black Vice ya no le va a hacer mucho daño. Ojo, que tiene factoría de misra. Osais, Bull Tours, 1-1 vuela. Vale, al final del turno, si una criatura fue al cementerio desde el juego, pone el contador sobre los Osais Bull Tours y quitando dos contadores, gana más uno más uno. Bien, entonces. ¿Cómo hacemos esto? Yo creo que vamos a hacer Spirit Link para ganar vidas. Vamos a hacer Lantax para robar tierras. Y podríamos hacer Swords 2 Plosers para matarle el Onulet, el este. Y que no gane las vidas. No voy a jugar tierra porque prefiero disparar el Lantax. Así que pegamos de dos. Al rival le quedan 12 vidas. Y la cuestión, si nos ataca él con la factoría de misra. Si matársela o no matársela con las espadas en guadañas. Porque me interesa que él tenga más tierras que nosotros. ¿Recibe daño del Mana Vault? ¿Un daño por turno? Pues sí. Está activando. ¿Vale? Tiene tres tierras. Y nosotros también tenemos tres tierras. Si no le matamos la factoría de misra, podríamos buscar nosotros tres tierras. Lo cual nos interesa bastante con él. Yo creo que me lo voy a comer todo el daño. Tenemos 22 vidas. Tenemos muchas más vidas que él. Y no me interesa que él gane vidas tampoco. Así que Lantax. Venga, dame tres tierrecitas. También he pensado en una cosa. Que las tierras en mano no solamente son tierras valor que tú puedes sacar. Sino que además son tierras que sacas del mazo y mejoras tus robos también. Ahora el rival probablemente lo que vaya a hacer. Es que no nos puede ganar mientras tengamos un Thunder Spirit con Spirit Link. Ganando vidas cada turno. Él va a pagar cuatro de mana porque lo hace siempre. La inteligencia artificial del juego siempre activa la habilidad del mana baúl. Siempre lo endereza, quiero decir. En el mantenimiento. Así que va a gastar los cuatro manas en eso. Por tanto... Voy a jugar tierra porque el mazo necesita cuatro tierras para poder tirar... ¿Veis? Ahí activa la habilidad. Ah no, se ha comido el daño. Pero bueno, o sea... Es que han mejorado mucho la inteligencia artificial de este juego. Vale, esta de Hype nos molesta bastante. Porque puede poner un token 1-1 volador cada turno. Y chumbloquearnos mucho. Pero cuesta cinco de mana poner un token 1-1. Así que tampoco me preocupa demasiado. La seguimos atacando. Le quedan seis vidas con esto. No juego tierra. Jugamos Leones de la Sabana. Y esperamos a ver qué es lo que hace él. ¿Vale? Vale, ahora sí ha enderezado el mana baúl. Pagando cuatro de mana. Ataca con los buitres voladores. Pues no nos importa. Y si no tiene más bloqueadores. Sí podríamos tener unas espadas en guadañas al Onulet. De modo que él no ganaría las dos vidas. Y nos quitamos el bicho de en medio. Para que no moleste. Gana dos vidas de las Swords to Plowsers. Pero no del PBTero que se llama. Activamos Lantax. Vale. Robo de turno. Venga, más llanuras. Vamos con las llanuras. Yo creo que... Es que voy a jugarla... Voy a jugar la llanura. Simplemente porque teníamos ocho cartas en mano. ¡Ay! Tenía una... Vale. Acaba de activar... El... La factoría de Mirra. Utilizando el mana baúl. Cosa con la que yo no contaba. Podríamos matársela. Con las espadas en guadañas. Para que no pueda bloquear. Pero no. Voy a dejar que bloquee. Y si acaso que se mueran las dos criaturas. Pierde dos vidas. Porque le ha sobrado el mana. Porque no sabe activarlo. Y se mueren las dos criaturas. Vale. Ahí ha fallado bastante. La inteligencia artificial del juego. Pero la buena... La ventaja para nosotros. Es que se muere solo. Le quedan cuatro de vida. Entre la quemadura de mana. Y el mana baúl. Se muere, ¿no? El rival lo que no sabe. Bueno, la inteligencia artificial. No sabe que el mana que le sobra del mana baúl. Podría haberlo utilizado. Para activar más veces. La habilidad de la factoría de Mirra. No quemarse. Cuando tienes una factoría de Mirra. En mesa. Es imposible que te quemes el mana. Que te sobre el mana. Porque lo puedes gastar todo. En activar todas las veces que quieras. La factoría de Mirra. Increíble que hemos ganado la partida. Gracias a un Thunder Spirit. No juego tierra. Me la guardo en mano. O si tiramos una balanza. O un Armageddon. O lo que sea. Pues puedes seguir jugando tierras después. Ah, y no recordaba lo divertido que era este mazo. No recordaba lo divertido que son. Oh, no. Este Sostoprauser nos fastidia mucho. Porque el rival ya estaba solo dos de vida. Ah, pero miran. Se vuelve loco y gira el mana baúl. Para jugar un Tetrabo. Vale, ese Tetrabo no son buenas noticias. Es un 4-4. Del cual puedes quitar contadores para poner uno o unos voladores. ¿Cuándo lo puedes hacer? Entra con tres contadores más uno más uno. Y en su mantenimiento puede quitar dichos contadores. ¿Cómo ganamos esta partida? No sé cómo ganar esta partida. No sé si tirar las espadas en guadenas y que gane cuatro vidas. O no tirarlas. Y ver si pudiésemos ganar de alguna otra manera. Ah, difícil decisión, ¿eh? Voy a no hacer nada de momento. Porque lo tal, tengo mana de sobra. Puedo tirar las espadas en guadenas cuando yo quiera. Robamos otra tierra más. La voy a jugar para no descartármela. Él tiene 3 y 2, 5 tierras. Quizás no tendría que haberla jugado ahora que lo pienso. Voy a darle turno y tenemos 21 vidas. Podemos aguantar todavía un rato, ¿vale? Paga 4 para enderzar el mana baúl y que no le haga daño. Nos pega de 5, me parece correcto. Así nos da vía libre para atacar con los lobos de la tundra. Quizás el rival no sabe quitar contadores del Tetrabo para poner tokens uno o uno. Estas cosas, otro Lantax. ¿Vale? Lo vamos a jugar porque sí, porque podemos. Atacamos. Se queda con uno de vida el rival. O sea, está muy justita la cosa para él. A ver si convierte o no. De momento... Vale, gira el mana baúl. Activa de hype. No, espera de 5 otra vez. Daño que me como y tiene un bloqueador. Un 1-1 volador para poder bloquearnos. Y le queda uno de vida. Vale, Mox Pearl. Atacamos de uno. Él tiene que echar un bloquear con la avispa esta. El nuestro tenía primero y sobrevive. Tengo muchas tígaras, pero también porque tengo dos Lantax. Vale, ojo, que tiene dos contadores esto. Así que le puede quitar un contador... Pues le puedo quitar dos contadores para darle más uno o más uno. Vale, enderezo el mana baúl, con lo cual no recibe el daño. Vuelve a poner un bloqueador 1-1. Estoy esperando al último momento posible. Vale, Rainbow Knights. Vamos a atacar. Él tiene que echar un bloquear, simplemente. No hay mucha historia. Si no, pierde. Vale, y Rainbow Knights que salen con... Protección contra verde otra vez. Ahí está. Vale, no jugamos tierra. Tenemos... A ver, no morimos. No morimos porque tenemos unas Swords to Plowsers para matar el Tetravo. O para matar los lobos de la Tundra. O para matar el bloqueador que él deje. Vuelve a pagar 4 para necesitar el mana baúl. O sea, que sigue con una de vida. Por cierto, tiene 5 cartas en mano. Se va a morir con el Black Vais el siguiente turno. Juega Soul Net. La de cuando una criatura va al cementerio. Puede pagar uno para ganar una vida, que es bastante mala. Y aquí nos podemos comer 5. Ah, bueno, espérate. Si activa la habilidad de los buitres, pegaría de 6 y tendríamos que tirar en respuesta Swords to Plowsers a los buitres. No lo activa, así que nos queda 1 de vida. No activa la habilidad de los... Yo creo que hay cosas que la pobre inteligencia artificial del juego no sabe hacer. Y por eso ganamos. Bueno, pues voy a jugar otro Lantax. El tercer Lantax. ¿Cuántos Lantax lleva este mazo? Pegamos de 3 y ganamos en serie. Se le ha ido la pinza. Hemos ganado. Esta partida la íbamos a ganar igualmente, ¿vale? Pero la inteligencia artificial no ha sabido usar el tetrabo. Y no ha sabido tampoco poner contadores más uno más uno al buitre. Habríamos podido aguantar, ¿vale? Hemos salido nosotros, ¿no? Y tenemos dos llanuras. Tenemos Swords to Plowsers. Tenemos Thunder Spirit, Tundra Wolves. Da pena la inteligencia artificial. Y aún así, esta inteligencia artificial juega mejor de lo que jugaba originalmente. O sea, es decir, han toqueteado el código del Sandalar original y juega bastante mejor que la inteligencia artificial del Sandalar original. Uy, Wakeness, debilidad sobre los globos de la tundra. Menos dos, menos uno. Esta carta me gustaba para el Sandalar. Venga, pues nada, tierra. No tenemos bicho del segundo turno, así que nada. O sea, ya os digo que algo toquetearon. ¡Guau! Acaba de reanimar con un Animated los globos de la tundra. Que encima obtienen menos uno, menos cero. Podríamos tirar Disenchan sobre el encantamiento, que es un reanimador. Y encima perdería los globos. Vale, pues nada, tierra de turno. Thunder Spirit, por tres, un, dos, dos, vuela. Que va a morir fácilmente, ¿vale? Esa propia rival juega Monoblack. Monoblack Reanimator. Llevará cuatro terrores, seguro. Deer ritual. Terror. Reanimar. Ojo, se quema una vida, pero tiene dos bichos en el mesa. Yo no estoy preocupado, porque si robamos la balanza... No voy a jugar más tierras. El Spirit Link, por cierto, si se lo pones a una criatura tuya, ganas tú las vidas. Pero si se lo pones a una criatura del rival, ganas tú las vidas. No juego tierras, ¿vale? Porque tenemos Lantax. Y no juego tierras porque tenemos balanza. Balance. Entonces podemos matar sus criaturas si robamos la balance. Podemos hacerle sacrificar tierras. Lo malo es que perderíamos cartas de la mano con una balance. Pero bueno, lo asumiríamos. No me importa perder un Spirit Link de estos que no sirven de mucho. Sorcerer's Queen, que convierte una criatura en un 0-2 sin habilidades, ¿no? Ah, no. Mantendrían las habilidades. Vale. Pues vamos con los Rainbow Knights. A ver si salen con protección contra negro, lo cual sería muy gracioso. Oh, han salido con protección contra negro, ¿verdad? Cuando entran en juego eliges una protección. ¿Y qué pone? Protección contra negro, efectivamente. No estaba muy seguro porque se veía un poquito oscuro. Vale. Entonces. Yo creo que no voy a jugar ni tierra, como os decía. Ni Swords to Plowsers, ni Spirit Link, ni nada. Voy a dejar que... Bueno, es que la verdad es que no puede hacer nada contra estos Rainbow Knights que tienen protección contra negro. Se los va a comer todo el rato. Ahora, semana, Yuzhan, ya verás. Vale, nos convierte... Ah, no, convierte en un 0-2. Aquí se le acaba ahí otra vez la pinza al juego. Convierte en un 0-2 el Thunder Spirit que nos había robado antes. Genial. Bien jugado. Buen playet. Pues... Y se queda atascado en tres tierras el rival, ¿eh? Todavía. Yo voy a atacar con mis Rainbow Knights protección contra negro. Llegan a dañar primero con mana blanco. Él bloquea. Aquí también tiende a dañar primero. No me acordé. No me acordé. No me acordé de que tenía a dañar primero. Luego el Thunder Spirit nos lo mataría. ¿Aceptamos el intercambio? No, no puedo aceptarlo. Vaya mío, ¿eh? Me he equivocado ahí. Le voy a romper el Animate Dead. Para que se muera eso. Me ha bloqueado, ¿vale? El bloqueo está hecho. ¿Qué le vamos a hacer? Mal hecho por mí. Mal jugado. Y... Por darle un poquito de continuidad a la jugada, voy a jugar al Caballero Blanco. Ya sé que llegamos a la cuarta tierra. Fatal, fatal, fatal. Estoy jugando a fatal. Nivel bajísimo. O sea, nos rimos de la inteligencia artificial, pero lo que yo estoy haciendo es casi peor. A ver si juego a un Yuzhan ahora. Bueno, no parece que lleve Yuzhan, ¿verdad? Parece un bazo un poco peor que eso. Vale, ahora ya sí. Bastante mal por mis partes antes. Vamos a activar la habilidad de los Caballeros estos para darles un poder aleatorio. A ver qué sale. Más 2, más 0. Bastante bien. Y jugamos los Caballeros del Arco Iris, los Rainbow Knights. Biomugo, gracias por el follow. Vale, el rival ya tiene 5 pantanos. Puede que acabe jugando una pesadilla. Pero bueno, tenemos los Tuplowsers, tenemos Spirit Link. No paga nada. Es que claro, así estos rivales que nos están tocando son muy fáciles. Vamos a meterle Spirit Link a estos Caballeros que tienen protección contra negro. Estos otros Caballeros que tienen protección contra verde no les vamos a hacer nada. No bloquea. Vale, habilidad sobre los estos. Habilidad aleatoria. Y sale. ¡Ey! Más 0, más 0. ¡Qué bien! Esta carta, por cierto, los Rainbow Knights no existen en Magic, ¿vale? Solamente existen en este juego digital de Magic de 1996, el Shandalar. ¿Por qué? Porque tienen una habilidad que es aleatoria, ¿vale? Y las habilidades aleatorias nunca han existido en Magic. Hasta que en 2022 sacaron Alquimia en Magic Arena. Y cuando sacaron Alquimia en Magic Arena creyeron que habían inventado algo nuevo, ¿no? Pero no habían inventado nada. Era algo que existió toda la vida. Ahora sí me voy a cargar el Thunder Spirit este. Venga, va con el Swastoplosers. Y voy a jugar Tierra también. Para poder activar los bichos. Es tontería, claro. No tiene sentido atacar con este. Pero para poder activar dos veces esto, sí. Creo que él no había bloqueado todavía, ¿verdad? Estamos en el paso de atacantes. Ahora sí. Pero ¿qué pasa? Hemos ganado más cero, más cero las dos veces. No me lo puedo creer que tiene. Me gustaría que hicieran, aunque sea, un guiño en una colección de Alquimia. Buah. No piensan en guiños ni nada. Solo piensan en dinero. No van a hacer ningún tipo de guiño ni ninguna cosa. Pero se creen que... O sea, nos han vendido en 2022 que inventaron Alquimia, inventaron las cartas digitales de Magic. No, no. Bueno, vuélvete 25 años hacia atrás. Mira este juego de PC de 1996. Bueno, más 27 años hacia atrás. Vuelve 27 años hacia atrás en el tiempo. Vale, otra vez. Me ha pasado lo mismo de antes. Que tiene un bicho blanco. Ah, vale, vale. Tiene un bicho blanco que puede... Que pega cero. Me ha hecho el Jedi Mind Trick el juego, ¿eh? Me ha engañado. Me ha hecho el Jedi Mind Trick y le ha dado dañar primero innecesariamente a este bicho. Vale, hay que dan dos de vida. Pegaba cero sus lobos de la tundra. No pegaban uno. Me ha bloqueado y digo... Pensaba que me estaba bloqueando porque pegaban uno, ¿no? Este juego es 5 años mayor que yo. Tiene muchos años. O sea, que eres un jovencito, ¿eh? Para mí, cuando salió este juego, yo ya era mayor. Yo ya era viejo. Yo ya estaba bebiendo Calimocho mientras jugaba esto. Vale, Mina Ollante. Genial. Madre mía. Será por tierras. Moza, que tengo tierras. Vamos con los Spirit Links. Por todas partes. Quiero matarlo todo. Matar. Matar. Todo muere. Victoria. Buenos días, Paracetalol. Bienvenido, ¿qué tal? Con este juego aprendí a jugar. O sea, es que esto es un juegazo. El reglamento de quinta no había manera de leerlo. Ya, es que los reglamentos esos que venían en un libretito pequeñito en los mazos y que tenían 20 o 15 o 10 o 12 páginas y venían cuatro cositas, ¿no? Hey, Ron. Buenos días, ¿qué tal? Buen vicio llevo desde que vi tu vídeo el otro día. Me encanta que estéis jugando al Sandrar. Vale, tenemos llanuras. Tenemos Tundra Wolves y tenemos Lantax, la mano. Y tenemos Balanza. Tenemos una buena mano. Esta mano es jugable. Sale el rival, además. Me metí en Magi por un amigo cuando salió la colección esta de Vampiros, que un poco más y todavía estaba en estándar. Sí, bueno, prefieres a... Que actualmente está en estándar temática de Vampiros, ¿no? Innistrad. No me sabía el nombre. Corso, buenos días. Bienvenido también. Vale. El rival tiene todos los... Lo vamos a crujir. Tiene dos Elfos de Janowar y tres Bosques, ¿vale? Voy a buscarme tres llanuras con el Lantax. Una, dos y tres. ¿Sabéis lo bueno de esto? ¿Cómo duele hacer tierra de turno? El problema es que tiene tres cartas en mano. Si hacemos Balance, le matamos los dos Elfos de Janowar y una tierra, pero nos tenemos que descartar cuatro cartas de la mano. Y eso sí me va a doler. Pero ¿sabéis lo que pasa? Me puedo esperar un turno más para hacer la balanza, ¿no? Puedo hacer Lantax. Vamos a hacer Lantax. No juego tierra. Bueno, no juego más tierras. No juego nada más. Y el siguiente turno hacemos una balanza para ver si juega él más tierras. Si él juega más tierras y más bichos, aunque me quede sin mano, él se va a quedar sin nada. Así que vamos a esperar un turno más. Me tengo que descartar de unos Lobos de la Tundra, que tampoco vas a ningún lado con los Lobos de la Tundra, sinceramente. ¿Vale? Juega el cuarto bosque, juega otro bicho gigante. Y nosotros... Se me ha olvidado activar el Lantax, por cierto, pero no importa porque me tendría que haber descartado las tierras que iba a jugar. Hacemos balanza, ¿vale? Vale, me tengo que descartar cartas hasta quedarme con dos cartas en mano. Vale, me voy a descartar el Armageddon, el Desencantar, que no me parece muy bueno. Me voy a descartar las llanuras. ¿Por qué? Porque tengo dos Lantax. Me puedo buscar seis llanuras el siguiente turno. Juego tierra de turno o no juego tierra de turno. Espérate. Porque si él juega tierra, yo me busco seis tierras. No voy a jugar tierra de turno. Me espero a ver qué hace él. Para jugar unos Lobos de la Tundra, no juega tierra. ¿Vale? Pero sí vamos a jugar estos Lobos de la Tundra y no juego tierra. Me la guardo en mano hasta que él tenga una tercera tierra por encima de la nuestra y podamos hacer el doble Lantax. Vale, ya no war elves que vamos a matar para que no tenga mana. Sigue sin jugar tierra. Mira, en este caso sí voy a jugar tierra porque vamos a meter el Thunder Spirit ya en mesa. Y así ya nos ponemos bastante por delante de él. Armageddon. Si robamos tierra, hacemos Armageddon, yo creo, ¿no? Sí, venga, va. Ya en un Armageddon. Vamos allá. Si él juega tierra ahora, podemos hacer doble Lantax y robar seis tierras. ¡Buah, qué pata! ¡Mato, qué bueno es! Dimir D.C. Muy buenos días. ¿Qué tal? Bienvenido. Que hacía tiempo no te había por aquí. Nos robamos un Black Vice. El rival nos juega tierras. ¡Oh, qué muy llante es el Armageddon! ¡Qué divertido es esto! A ver, una duda de Ron. ¿Alguna web con una buena guía del Sandrar? ¡Guau! No. En todo caso, mis vídeos del Sandrar que tengo. Bastantes, pero bastantes vídeos de Sandrar en el canal, ¿eh? Activo doble Lantax. Dame seis tierras. Gracias. ¿Cómo mora, eh? Robar seis cartas extras al principio del turno. Oye, Black Vice o Spirit Link. Creo que Black Vice es bastante mejor. Tiene seis cartas en mano y no las va a poder jugar porque no tiene tierras. Ahí está. Con razón, yo no he ido a tierras. Efectivamente, los tuvieron que quitar del juego porque eran demasiado frustrantes. Pues nada, Spirit Link aquí. No juego nada más. Ni tierras. Se me ha olvidado activar los Lantax en este turno. Voy a jugar tierras, venga, va. Sí, alguna web con alguna buena guía sobre Sandrar. Que yo sepa, no hay ninguna. Y ganamos con la voladora. Que yo sepa, no hay ninguna buena web. Ninguna web que hable de Sandrar, sinceramente. Pero busco en Google. Busca en Google. Magic Sandalar Guía. Guide, ponlo en inglés siempre porque en español no va a salir nada, seguro. Y en mi canal de YouTube, si ponéis MagicBlogTK Sandalar, vais a encontrar docenas, literalmente, docenas de vídeos dedicados al Sandalar. No es que sean guías, ¿no? Pero bueno, hay muchos mazos, muchos vídeos dedicados al Sandalar. Y efectivamente, como dice por ahí la respuesta a la pregunta de Ron de cómo se consigue subir vidas en este juego en el Sandalar, es consiguiendo enlaces de maná. Es decir, algunas aldeas te encargan misiones y algunas aldeas al completar la misión te dan enlaces de maná, que se llaman. Esos enlaces de maná son vidas extras porque empiezas el juego con 10 vidas nada más, ¿no? Y con esos enlaces de maná vas consiguiendo más. ¿Qué tenemos en mano? Tenemos una llanura, dos armagedón, espadas en guadañas. Con una llanura no podemos jugar sin Lantax. Así que vamos a hacer mulligan. Mulligan a seis. Aquí ya sí. Tenemos Lantax, tenemos llanura. Así que esta mano sí nos la podemos quedar. Salimos nosotros. Llanura. Y yo creo que voy a hacer Black Vise para hacerle ya un poquito de daño al principio de salida, ¿no? Al rival. Recibe un daño por cada carta por encima de cuatro en mano. Nos tira relámpago a la cara, ¿vale? Bueno, red. Y aquí nosotros ahora. ¿Podríamos jugar tierra o no jugarla? ¿Sabéis qué? Creo que no voy a jugarla porque prefiero hacer Lantax, no jugando tierra ahora, y robar tres llanuras el siguiente turno. ¿Vale? Shatter al Black Vise, ¿vale? Bueno, ya no iba a hacer mucho más daño ese Black Vise, así que está bastante bien. No he activado la habilidad. ¡Ay, Dios! ¡Qué asco de vida! Bueno, no pasa nada. Jugamos, ojo, ojo, jugamos Rainbow Knights y aleatoriamente sale con protección contra rojo, contra un mazomono rojo. Se me ha olvidado disparar la habilidad del Lantax porque hay que hacerlo manualmente. Ahora sí lo hago cuando él tiene ya tres tierras, o vamos tres llanuras nosotros. Una, dos, tres. Robo de turno. Vale. Vamos a atacar con nuestro bicho protección contra rojo. Ya no me he ganado solo con esto. Y vamos a jugar el Thunder Spirit. Ya está. Jugamos tercera llanura. Pocas más llanuras vamos a jugar. Si acaso la cuarta para poder hacer Armageddon. Y Stone Giant por cuatro, un 3-4. Ojo a este bicho. La criatura objetivo que tú controlas con resistencia menor que el Stone Giant, que el Gigante de Piedra, gana volar. Vale, le puede dar volar al Minotauro Durlón. No tenemos la partida ganada todavía, ¿eh? Vamos a buscarnos una llanurita más, ¿de acuerdo? Ya está, con una me vale. Por vaciar un poquito el mazo de tierras. Y... Bueno, seguimos atacando. Con las dos, vale. Y voy a jugar los dos bichos que podemos jugar. Ahí está. ¿Y qué hacemos? Voy a jugar la llanura. Porque seguramente él haga la Street Mine sobre una de nuestras tierras si nos quedemos sin ella. Efectivamente. Activa Bola de Fuego sobre el Caballero Blanco, ¿de acuerdo? Nos lo mata. Vale, no activa nada. Es que se ha disparado como un par de veces. Vale, 10 vidas para nosotros, 9 para él. Pega de 5 en 5. Nosotros ahora mismo ya pegamos de 6 en 6. Vamos a activar de nuevo el Antax. Ah, no, tiene 3 tierras él, claro. No ha jugado tierra de turno. Y desencantar. Voy a jugar tierra por una sencilla razón. Y es que así podemos activar dos veces los Caballeros del Arco Iris. Y así ganamos la partida. Vale. Fuerza incrementada en 1, fuerza incrementada en 1. Así que se queda a 1 de vida. Está casi muerto. Y este error no me digas, que se rompe el juego. Nooo, se rompió. Nooo. 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 Nooo.